La regidora Alicia Muñoz Olivares, ex-sortora alcalde de Salamanca, Justino Regal Rojas, a que compruebe que la casa que se construye en el poblado de San Jacinto no es de su pertenencia. Obra un certificado de reciente expedición por parte del Registro Público de la Propiedad en Salamanca y bueno pues aquí lo que yo veo y lo que se hace constatar que efectivamente hay una propiedad a su nombre y obviamente físicamente pues existe un inmueble recién construido sobre ese terreno y bueno pues yo lo exhorto al alcalde, primero como representante popular, como ciudadano y le exijo por parte de la representación que tenemos de los ciudadanos salmantinos a que dé a conocer su patrimonio y bueno pues ojalá que también si tuviese en otros municipios o en otros estados también alguna propiedad a su nombre pues la diera a conocer para que precisamente no se oculte y sea transparente y sobre todo pues la situación de las percepciones. La funcionaria dijo que es necesario que le demuestre que el inmueble no le pertenece porque los salmantinos merecen transparencia por parte de sus representantes. Esto ocurrió luego que el alcalde de Salamanca declaró que la casa que se está construyendo en el poblado de San Jacinto, valuada hasta el momento en tres millones de pesos, no le pertenece. Pues asegura que tiene una bodega y que el certificado de propiedad de los 812 metros cuadrados es verídico pero la casa no es de él. Y pues son propiedades que tienen desde muchísimos años, ni cuando era diputado federal ni cuando era presidente municipal, sino son propiedades de la familia de mis tíos, de mis primos desde hace muchísimos años. Por eso te digo que definitivamente no tengo absolutamente nada que esconder. Mis propiedades están en declaración patrimonial, los tiene la Contraloría Municipal. Le pueden ustedes preguntar al Contralor Municipal, no tendría ningún empacho que decirles que yo tengo una vivienda donde vivo actualmente, en Bugambilias, y tengo ese terreno. Efectivamente, es lo único que tengo, y pertenencias en bienes inmuebles, y esa casa que se muestra en esa nota no es... El terreno que ustedes tienen ahí en San Jacinto, ¿cuánto es lo que está valuado? Pues no te puedo yo decir exactamente cuántos metros cuadrados son, pero con mucho gusto decir que no es eso. Esto después que Zona Franca viera a conocer la casa que está en etapa de construcción en San Jacinto, valuada en 3 millones de pesos, donde el alcalde, Justino Arreaga Roja, se comprometió a invitar a los medios de comunicación a conocer la bodega que ostenta tener en el predio de 812 metros cuadrados. Edil Domínguez, Zona Franca.